Hacia las 4 y 30 de la mañana en el barrio La Capuchina, centro de la capital, y según parece por hacer caso omiso de la luz roja del semáforo, el taxi Atos de placas TGW 343, al transitar por la calle 17 en sentido oriente-occidente, chocó con un camión lleno de numerarios del Ejército Nacional. Los bomberos y el grupo técnico de rescate acudieron prontamente al lugar para rescatar a los cuatro pasajeros, incluyendo al conductor, que quedaron atrapados en el vehículo de servicio público por el doblamiento del chasis. Este vehículo fue el más afectado en el siniestro. La emergencia fue atendida por cuatro ambulancias que trasladaron a sendos lesionados, ninguno en estado crítico, a diferentes centros de salud en la ciudad. Hacia las 7 y 30 de la mañana, el tráfico en el centro de Bogotá se reanudó sin mayores traumatismos, dada la hora en la que ocurrió el accidente.